El cantante Alejandro Fernández se negó a detallar lo ocurrido, sin embargo, dejó entrever que sospecha que se trató de un plan para exponerlo públicamente. No me voy a meter en el juego de estar dando explicaciones, punto punto punto, tal vez no reaccioné de la mejor manera, pero si esa cosa tenía otro trasfondo, creo que tampoco me voy a poner a dar explicaciones a nadie. No sé qué se haya dicho, la verdad, no he escuchado. Esto se va haciendo como una bolita de nieve y se van haciendo chismes y andan diciendo cosas que ni al caso. Esto, explicó en entrevista con la conductora Lili Estefan para el programa El Gordo y la Flaca acto seguido, reveló los motivos que lo hacen sospechar que la situación fue planeada para ponerlo en evidencia. No es por nada, pero cuando me salí del avión, se me hizo muy raro que ya tenían todo preparado, paparazzis en todos lados, me tomaron fotos en todos lados, está muy raro. Nadie sabía que estaba en el avión, nadie sabía que estaba ahí, ¿cómo iban a saber que iba a pasar esto? Manifestando que el problema se hizo más grande de lo que realmente fue, El Potrillo destacó que no dará importancia al tema y que, por ahora, prefiere enfocarse en su gira junto a los Tigres del Norte en Estados Unidos, además de dar promoción al nuevo sencillo que lanzará este viernes junto a Sebastián Yatra. Más noticias en MSN Una mirada a la vida y carrera de Alejandro Fernández El Potrillo Más noticias en MSN Una mirada a la vida y carrera de Alejandro Fernández El Potrillo